Descubre los 6 mejores productos de la tienda Apple. Increíble, tengo mi Apple iPad Mini 4 16 GB Wi-Fi más celular, plata, desbloqueado, reacondicionado, desde hace unas semanas y no podría estar más contenta. La calidad de la pantalla es impresionante, las aplicaciones corren muy fluidas y la conectividad Wi-Fi y 4G funciona a la perfección. Además, al ser reacondicionado, pude ahorrar una buena cantidad de dinero sin sacrificar calidad. El tamaño es ideal para llevarlo a cualquier parte, y es perfecto para trabajar o para disfrutar del contenido multimedia. Sin duda, una compra increíble. Recientemente compré la funda de silicona con Maxafe para mi iPhone 12 Pro Max, en el color naranja Kunkwad de Apple y estoy muy feliz con mi elección. La funda es de excelente calidad, con un ajuste perfecto en el teléfono, y una suave pero firme textura que lo protege de golpes y rasguños. La compatibilidad con Maxafe es un gran plus, ya que puedo cargar y usar otros accesorios de forma eficiente. Además, el color es súper vibrante y único, lo que hace que mi teléfono se destaque. Recomendaría esta funda a cualquiera que busque una protección y estilo de calidad para su iPhone 12 Pro Max. Compré la funda transparente con Maxafe de Apple para mi nuevo iPhone 14 y estoy muy contento con mi compra. La funda está bien hecha, se ajusta perfectamente al teléfono y es transparente, lo que me permite lucir el diseño del propio teléfono. Lo que más me gusta de la funda es el sistema Maxafe que me permite cargar el teléfono sin cables de manera cómoda y rápida. Sin duda, recomendaría esta funda a cualquiera que quiera proteger su iPhone sin renunciar a la estética. Recientemente compré la funda de piel con Maxafe para mi iPhone 12 y estoy muy contenta con mi compra. La funda es de alta calidad, y el color azul báltico es muy elegante. El Maxafe hace que la funda se ajuste perfectamente al iPhone, y el diseño es muy práctico ya que se puede cargar el móvil mientras se usa la funda. Además, la piel es suave y protege muy bien el dispositivo. La funda es un poco cara, pero vale la pena por su calidad y funcionalidad. Definitivamente recomendaría esta funda a otros propietarios de iPhone 12. Compré la funda de silicona con Maxafe de Apple en color blanco para mi iPhone 12, y no puedo estar más contento con ella. No solo protege mi teléfono de arañazos, sino que el Maxafe la hace fácil de acoplar y desacoplar. Además, a diferencia de otras fundas que he tenido, esta no se ha decolorado ni se ha desgastado después de varios meses de uso diario. El acabado de silicona también proporciona un agarre estupendo para evitar que el teléfono se me escape accidentalmente de las manos. Recomiendo esta funda a cualquiera que busque calidad y funcionalidad en su funda para iPhone. Hola, he adquirido el Apple adaptador de corriente USB-C de 67W y estoy muy contenta con mi compra. Este adaptador es ideal para cargar mi MacBook Pro, y otros dispositivos con una carga rápida y eficiente. La calidad del producto es excelente, y su diseño es compacto y fácil de transportar. Además, la carga rápida de este adaptador me ha ahorrado mucho tiempo valioso en mi día a día. Lo recomiendo encarecidamente si eres un usuario de Apple que busca una carga rápida y eficiente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.